¡Vengan! ¿Estás grabando? Sí ¿Ya está acá? ¡Ven, ven, ven! ¡Ahí! ¡Ahí ya! ¿Qué tal, copo? ¿Qué es? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Matías, tranquilo ¡Ay, tremendo! ¿Y dónde? ¡Para, para, Matías! ¡Allá, se fue por allá! ¡Se fue por allá! ¡Ay, la puta! ¡Me caigo! ¡No me falta que me caiga! ¡Está enganchada ahí! Matías, ahí, córrele para acá, córrele para acá! ¡Está ahí! ¡Mícate! ¡Es grande! ¡Ah! ¡Mirá! ¡Ah! ¡Es grande más! ¡Sí! ¡Mirá! 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 ¡Gracias!